Hey, ¿qué pasa chicos? Estamos aquí en el cuarto capítulo de Dishonore y nada, creo que me quedé en una runa que cogí, que es lo que me da poderes y nada, vamos a continuar. Vale, pues aquí estamos. A ver, Admirante Javelot... ¡Ey! ¿Dónde vas? Déjame empadar. Vale, a ver. Sé que el asesinato es un asunto escabroso, pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo. Nuestro propósito, restaurar el linaje de su majestad y para ello debemos sentar en el trono a Emily Colwin. Por este motivo debemos ocultarnos y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza. Hoy vas a matar al decano supremo Campbell. No será fácil. Está protegido por sus decanos, un ejército de fanáticos religiosos. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Tus hazañas son legendarias. Campbell lleva un diario privado. Cuando lo hayas eliminado, hazte con él, porque creemos que contiene el paradero de Emily. Recuperarlas de vital importancia, si aún vive. Eso es lo básico. Recuerda nuestra causa y sé certero. Contamos contigo. Otra cosa. Campbell aún retiene un antiguo decano llamado Martin. Es de los nuestros y si logras encontrarlo, préstale toda la ayuda posible. Es un gran estratega al que sorprendieron trabajando para nuestra causa. Estaría bien tenerlo de vuelta en Haum Beach. Vale, para quien no sepa quién es Campbell, es al tío que salía en el principio al que estaban pintando. El tío ese, el calvo. Así que tengo que matar a ese. Corvo, hola. Soy Calista. Trabajo para el almirante Halflock. Siento interrumpirte, pero esto es importante. Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre. El decano supremo. No hay razón alguna para que me hagas caso. Pero mi tío, Jeff Kurnow, aún sirve como capitán de la guardia. Es un buen hombre y mi única familia. Se dice entre los criados que Campbell acaba de recibir un veneno exótico. Y creo saber por qué. Mi tío no es corrupto como los demás. Campbell piensa envenenarlo. ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual. Que sí, hombre. Joder, qué pesado. Vámonos, viejo. Cuando quieras partir, solo dilo. Quiero partir. Me estaba preguntando si has pensado quizá en ir a ver a Piero antes de aventurarte en el cubil de los decanos. Vale. Yo recomendaría ir con el mejor equipo que puedas conseguir. Piero. Entonces, ¿qué hago? ¿Saco el corazón o qué? Aquí se cerraron tratos. A veces bajo la influencia del bien. Pero otras veces. A punta de cuchillo. Cuando tú digas. Este tío es gilipollas. Venga, vámonos, tío. Ahí, super máscara. Y ale. Vale, a ver qué pasa. Un trayecto movido. Antaño podías ir por Clavering Boulevard, ahora no es tan fácil. La mitad de la ciudad ha muerto de peste. La otra mitad se pelea por lo que queda. La guardia aún vigila las calles principales y ha instalado controles con arcos voltaicos. Si alguien los atraviesa, acaba reducido a cenizas. Todo lo que no está en manos de la guardia es territorio de las bandas. Y luego están los bichos raros que viven al margen, como Doña Andrajos. Dicen que está chiflada. No sé qué es, Peng. Así que elige tú. Vale, vamos para allá. Pista de misión actualizada. Esto qué? Hostia, un pincho moruro. Vamos a comer nada. Vale, ¿y dónde tengo que ir, macho? Pista de misión actualizada. Opcional, daña andrajo. Habla con la doña andrajo en su apartamento. Vamos para allá. Eh, eh, eh. Las putas ratas, tío. Dejadme en paz. Malas. Hostia, estos son malos, tío. No sabía que había malos aquí. Toma. Venga, venga, abran. Hola, hola. Dios, ¿qué me ha pegado esa hostia? Bueno, cachos, tío, me han pegado que me han hecho volar como cinco metros. Increíble, tío. Por eso tienen las manos tan grandes. Joder. Ah, vale, está ahí el tío. O sea, tú... Pero es que las putas ratas, tío. Las putas ratas. Vamos. Muerta. Entonces, yo, si ahora voy despacito aquí... El tío este no se da cuenta. De que le mato. Toma. Me entro el cuello. ¿Cómo molan los asesinatos sigilosos? Joder. Mala, eh. Me marcan una, dos runas. Talismán de hueso. Arco voltaico. Talismán de hueso. El corazón. Lo que sí, los tíos no se pueden dar cuenta de que he matado a este, porque si no, se van a mosquear un poquito. A ver dónde están. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Dios, Dios, Dios. A ver qué pasa. ¿Vendrá para acá? ¿No vendrá para acá? Uno, dos, tres, arriba. Vale, los tíos estos yo no sé dónde están. Aja, gilipollece. Se me va a poner el revólver, porque si no... ¿Qué es esto? Ballesta. Coño, no tengo revólver. No tengo bala. Venga, la ballestita. Esta no sé si es mala o no. Ah, le tengo que robar eso, por lo que veo. Eh, pero no puedo hacerle asesinato sigiloso. Mantener, coño, mantener. Ahí estamos. Saquear. Moneda. Ah, pero... Ah, joder, tío. Le puedo robar el dinero a la gente. Qué guapo. O sea, que esta podía haber sido buena. No sé. Atención, ciudadanos de Downwall. Por favor, despejad la zona cuando se acerque un carruaje motorizado o un zancudo en asunto oficial. Dichos vehículos no frenarán la marcha ni se detendrán ante los ciudadanos que obstruyan su paso. Ok. Ah, cojo esta y la hago pima. Ah, toma, toma por culo. Ja, ja. Venga, va. A ver... Qué hijos de puta, macho. Atención, ciudadanos de Downwall. Este es un anuncio especial de nuestro honorable Lord Regente. Arco voltaico. El Lord Regente al habla. Con gran pesar debo anunciar que mi mandato como Lord Regente debe prolongarse durante todo el mes de la cosecha y quizá incluso más. ¿Dónde está ese tío? En esta permanente crisis. Bueno, ahí no es. Los decanos de la abadía de Kiran siguen al servicio del Estado y están autorizados a imponer el orden donde y cuando sea necesario. Puedes atravesar este arco voltaico de varias maneras. Desconecta el depósito de aceite de ballena y lo destrepa por las cajas de la derecha y usa el tejado. Oja, eh. Debemos agradecerle al decano supremo Campbell la generosa aportación de sus servicios. Déjame en paz, tío, déjame en paz. Quémate. Vete a tomar por culo. Dios, no sabía que tenía ballestas incandescentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Madre. Ah, vale. A ver, llevar. Y si hago es... ¿Esto qué es? Esto es un... Un foco, vale. Tengo que hacer esto, ¿no? No. No. Me he caído. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La que he liado! Vamos, vamos. Joder, ahora como que son más fuertes los tíos. Madre mía la que me han mandado. Venga, va. Toma, ballestazo. ¿Qué coño? ¿Me la he hecho nada? Toma. Toma, ballestazo, cabrón. Atención, miembros de la guardia. Este barrio es ahora zona de elevado nivel de infección. ¿Y la que he liado con la electricidad ahí, tío? Vale, si me pongo aquí, ¿me quemo o qué pasa? Esto está desactivado, ¿verdad? Sí. Está desactivado. Venga, va. Hostia, la rata. A quemarla... Toma por culo, rata. Mira, mira, mira. Qué ballestazo le voy a tirar a ese. Toma. No lo ha palmado. Me cago en su padre, tío. Qué serio, qué serio, qué serio. Quítate a este, por lo menos encima ya. Hostia, me voy a revivir. No. Dios, headshot. Le he quitado la cabeza a un ballestazo, tío. Increíble. Toma. Mírala, mírala a la cabeza. Hostia, chaval. Qué puntería. Informad de los familiares fallecidos al censador local de muertos. Las muertes no denunciadas son un delito penado. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vale, y ahora como coño desactivo esta, tío. Ah, aquí tengo... Asesino, ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, eh, eh. Cabrón. Cae de una vez. Headshot. Toma. Otra cabeza. ¿Cuánto he pulsado cuando un ataque enemigo para que pierda el equilibrio? Ya lo sé. Vale, desactiva. Entonces ahora le voy a soltar. Venga, va. Y esto ya está desactivo. Mierda, no tengo ballestazo. Toma, entró el cuello. Headshot. Vamos ya. Ya hemos echado tres cabezas, tío. Qué guapo. Hall square. Vamos para allá. Tengo que desactivar otra. Vale, voy a coger el corazón porque el mando me vibra y es como si hubiera latidos. A ver. Voy a coger el corazoncillo a ver qué pasa. Sí, mira. Talismán. Hostia, me pasan varios de ellos. Espérate. Aquí hay una runa. Juego, ¿cómo la cojo? Ah, vale. Joder. Tonto soy. Mierda, rata, 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 rata. Como vengan para acá, menos mal. Vale, se están comiendo a uno. Hemos encontrado esta extraña runa en el cuerpo de la mujer que solía vender por... ¿Eh? Calle arriba no se ve muy bien, pero como murió. Vale. Venga, vale. Corazón este es la leche, ¿eh? Vale. Me quedará en ballesta. Sí, dardos venenosos creo que se llamaba. Venga, va. Ir a Skolver. Seguir aquí. Ir a... Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días. Por el vacío, te invitaré a un centenar. Venga, va. Con todo una copa... A ver cómo la tengo que soltar. Tengo mala circulación. Parece que siempre... Sienta bien, por... Bueno, aquí no te serviré de nada, así que volveré por mi cuenta a Howl Pits Park. Si veo a Samuel, el barquero, le diré que te recoja en el patio trasero. Tras la oficina del decano supremo. Vale. Que todos los espíritus te guíen y que la cabeza de nuestros enemigos toque suelo. Mierda. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Aquí no tengo que poner. No. ¡Coño! ¡Abrirme una puerta! Ah, coño. A lo mejor tengo que activarlo aquí, ¿no? No, qué bueno. Vale, a ver. Joder, ¿qué te voy a hacer, tío? La cámara de reuniones. Sí, pero ¿qué tengo que hacer, cojones? Ah, vale. Creo que he encontrado una salida. Vale, sí. Sí parece. Ahora, todo subir aquí. Ole, vamos ya. Estaba leyendo en el archivo sobre la marca del hereje. Parece dolorosa. Has visto el río. ¡Zas! ¡Zas! Y ¡Zas! ¡Toma! Las tres ballestas gastadas con éxito, tío. No ha fallado ni una. ¡Vámonos! La cámara de reuniones. Vale. Ya estamos en la cámara de reuniones. Flipas. He tirado una granada, le he quitado piernas, le he quitado bra... ¡Eh! Le he quitado brazos. ¡Oh! Estos se han luchado. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Granada. ¡Toma por culo! ¡Morir, morir, morir, morir! ¡Vamos! ¡Zas! ¡Vamos! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Mierda, mierda! ¡No tengo vida, tío! ¡Me han matado! ¡Hola, qué manco! ¡Vamos! ¡No me pegues un tiro, cabrón! ¡Me han matado! ¡No, tío! Vale, estamos en el mismo sitio donde me han matado, pero estoy yendo por las cloacas, porque como había muchos tíos arriba, pueden matarme y las jodo. No paso de ahí y eso es jodido. Vale, ya salieron las cloacas y mira la de tíos que hay, chaval. Hay un montón. No te puedo aquí debajo. A ver, ¿qué pasa? Vale. Voy a matar a uno. Al otro. Está ahí. ¡Ven, ven, ven, cabrón! ¡No te escondas! ¡Qué cabrón es! ¡Venga, va! Sí, 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 venga, de las palmas. Están envenenadas las flechas estas. ¡No! ¡Qué hostia, tío! ¡Qué hostia me han metido! Voy a ponerme los pirotes, los otros. ¡Es que joder! ¡Es que he parado los ataques! ¡Los cabrones! ¡La vida, la vida! ¡Vamos! ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Ballestazo! Mira, revólver, revólver. ¡Vamos ya! Vamos a llevar un ballestazo. ¡Pam! ¡Otro, venga! ¡Pam! ¡Que no muere! ¡Qué cojones! ¡Abrón! ¡Toma! ¡Headshot! A ver, alarma. Hacer sonar. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Buf, buf, buf! Está la peña muy mosqueada. Vale, ya estoy en la sala de reuniones esta. Así que a ver qué pasa. Mira, esto no sé qué es, pero lo voy a coger. Quiero todo el pierdo. Bueno, va. Vale, parece que tengo un veneno a unos vasos. Cambiar el veneno al lado de Campbell. Combinar las dos copas, envenenar a ambos. Volcar las copas. Combinar las dos copas, envenenar a ambos. No me las juego. Si mis decanos se enteran de algo, te lo haré saber enseguida. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que esconder aquí? Espero que no te niegues. Ayudar a que todo este asunto pase rápido. Vale, parece que se van a beber la copa. A que no te imaginas lo que sucedió anoche. Vamos, vamos. Morir. Cabrones. Venga, va, a beber, cabrones. Dios. Qué pesado. Venga, va. ¿De tibia? ¿Algo seco? La van a pulmar. La van a pulmar. No esperarás en serio que... Muere ya, cabrón. Que te pegue un tiro. Este vino es bastante fuerte. Ah, sí. ¿No será que tienes poco aguante? Venga, va. No. Siento las manos. ¿De veras? Y puedes sentir... Mira que la palma, que la palma. Objetivo asesinado, Campbell. Vamos ya. Bolsa, recoger. Logro desbloqueado. Saquear. Saquear. Bala normal. Esta reunión ya está durando demasiado. Venga, va. Vámonos. Está aquí. Bueno, chavales. Como habéis podido ver, ya ha matado al Campbell ese. Y nada, la misión nocional era no matar al otro. Lo que pasa que, claro. A ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, bueno. Ya mañana ha pasado y ya os digo, subiré el quinto, ¿ves? Ya. Creo que sí. Así que nada. Pues bueno. Hasta el próximo vídeo, chavales. Venga. Hasta luego.